este es el vídeo 24 de esta serie de vídeos para el curso de teoría del riesgo para la carrera de actuaría que se imparte en la división académica de ciencias básicas en la ujad pero espero que le sirva a cualquier usuario que esté consultando este vídeo vamos a hablar en el modelo de kramer lundberg sobre el cálculo de la probabilidad de ruina y otros aspectos vamos a empezar leyendo este documento guía en el proceso de riesgo definido por el modelo de kramer lundberg vamos a definir a y sub 0 igual a 0 para que haya una suma que tenga todos los casos posibles pero de forma equivalente podemos suponer que si en algún momento se da que el proceso de poisson toma un valor de 0 y la suma la ponemos desde 1 vamos a definir ese tipo de suma como 0 puesto que quiere decir que no hubo reclamos así que no tendríamos por qué tener ninguna cantidad positiva por lo anterior u dt la vamos a tomar siempre como este capital inicial más las primas menos el monto agregado de reclamos que vamos a escribir así desde 1 hasta n dt y de esta forma ya es consistente con la evaluación de u en 0 igual a 1 la vez pasada comenzamos a hablar sobre este proceso que es poisson compuesto y que en este caso lo denotamos con s dt las propiedades son que s en 0 es 0 casi seguramente y estas dos que nos van a servir mucho que tiene incrementos independientes lo cual fue verificado en el vídeo anterior y ahorita vamos a platicar rápido sobre que tienen incrementos también estacionarios la demostración de 3 va así vamos a tomar dos elementos dos valores positivos uno mayor igual a cero y el otro estrictamente positivo así que vamos a calcular la distribución acumulativa de este incremento s t más h menos sh la definición de función de probabilidad función de distribución es esta sustituimos la definición de cada uno de estos elementos y ahora llegamos a lo siguiente nt más h menos n de h es una variable aleatoria independiente de la variable aleatoria n de h a esto le vamos a llamar 1 aquí dice por 2 que dice que el proceso tiene incrementos independientes pero de hecho es por la propiedad del proceso de poisson este es un proceso de poisson así que tiene incrementos independientes y de hecho eso va a ser lo que va a heredar la misma propiedad para el proceso poisson compuesto entonces esta probabilidad estas sumas se van a convertir en esta suma desde el siguiente elemento de n h o sea n h más 1 hasta n de t más h vamos a aplicar dos veces una ley de la probabilidad total para condicionar con respecto a los valores de n h y los valores de n t más h que como es un proceso de poisson es mayor o igual a n al tiempo h así que vamos a tener lo siguiente esta probabilidad va a ser la doble suma de esta probabilidad condicionando a los posibles valores de n h y n t más h por la probabilidad conjunta de que suceda cada uno de los eventos vamos a tomar entonces todos los posibles valores para n h desde 0 hasta infinito pero los valores de n t más h van a estar restringidos desde n hasta infinito por el comentario que habíamos hecho de el orden entre n h y n t más h vamos a notar aquí en lo azul que como hay independencia entre el número de reclamos y los montos y los montos de los reclamos entonces esta parte se va a omitir la parte condicional y además hay idéntica distribución de y 1 y 2 etcétera así que si esta suma está desde n más 1 hasta m la podemos ver exactamente igual que una suma que vaya desde 1 hasta m menos n puesto que aquí hay m menos n sumandos la otra observación ahora sobre este factor es que esta probabilidad la podemos ver como la probabilidad de esta cantidad condicionada a que n de h sea n por la probabilidad de que la n de h sea n en esa primera probabilidad ya aquí escribí sin lo condicional que n t más h menos n de h es m menos n y esta sería la probabilidad que estamos multiplicando vamos a ver eso un poquito con más detalle aquí en el pizarrón en este pizarrón virtual recordemos que si tenemos la probabilidad de una intersección de dos eventos esta intersección esta probabilidad de la intersección la podemos expresar como la probabilidad de a dado b por la probabilidad de lo dado esto es una consecuencia de la definición de probabilidad condicional así que vamos a tomar esta igualdad y es la que vamos a aplicar en esta expresión como a continuación se indica así que aquí ya tengo la probabilidad de que n h sea n n temas h sea m y aquí voy a hacer algo como en esta relación aquí a este elemento le veo cara de evento b y a este le veo cara de evento a y entonces voy a tener la prueba de a dado b por la prueba de b ahora en la prueba de a dado b como ves n h igual a n es un evento dado entonces esta igualdad la puedo utilizar y en la parte izquierda voy a restar n de h y en la parte derecha también voy a restar n de h pero en la parte derecha de esta igualdad ya escribo el valor que sé que tiene n de h que es n así que llegó esta expresión y en la siguiente expresión aplico 1 quien es 1 pues es la propiedad de incrementos independientes del proceso de poisson así que puedo omitir la parte condicional y escribir porque la probabilidad de un evento he dado f si e y f son eventos independientes es la prueba de e así que me queda esta probabilidad por esta probabilidad y es lo que tengo aquí en color gris obscuro bien entonces continuamos en el siguiente paso ya nada más escribo aquí la probabilidad de que esta suma desde j igual a 1 a m menos n sea menor o igual a x por la probabilidad de esto por la probabilidad de esto otro y ahora para terminar hago este cambio de variable sea k igual a m menos n como función de m así que me va a quedar la suma de aquí ya desde k igual a 0 a infinito voy a tener desde j igual a 1 a m menos n o sea hasta acá aquí acá y este esta probabilidad ya no depende de el índice m así que asocio esta suma la voy a analizar la otra suma digamos que este término ya es constante todo esto también representa a su vez constante para la primera suma y esa primer suma es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la prueba de que nh sea n o sea un 1 puesto que esta es la función de probabilidad de una poisson y tengo aquí la suma de todos sus posibles valores así que solamente me queda la suma que va sobre k pero aquí aplico esta propiedad del proceso de poisson que tiene incrementos estacionarios y me queda la probabilidad simplemente de que n de t sea k este es el paso clave que nos va a dar los incrementos estacionarios también para el proceso poisson compuesto así que esto es ya viéndolo es una ley de la prueba total a la inversa esto es la probabilidad de que esta suma sea menor o igual a x y este es precisamente la el proceso s de t por lo tanto la probabilidad de que este incremento sea menor o igual a x va a ser totalmente igual la probabilidad de que el proceso al tiempo t sea menor o igual a x es decir solo dependió del tamaño del incremento la distribución tiene incrementos estacionarios bueno hasta aquí de este proceso poisson compuesto y ahora sí vamos a hablar sobre las estrategias que vamos a tener para atacar el problema de probabilidad de ruido vamos a definir este proceso de superávit sea z igual a u menos u de t así que vamos a tener este z de t y si recuerdan pues u de t es u más c por t menos el proceso poisson compuesto que estoy denotando con s de t así que esto me va a quedar s de t con signo positivo menos c por t esta expresión va a ser un proceso estocástico alterno que voy a utilizar con el fin de atacar con un enfoque distinto al tradicional el problema de la probabilidad de ruido bien entonces vamos a seguir aquí este proceso tiene estas propiedades z en 0 es 0 casi seguramente aquí lo podemos ver claramente y el límite cuando te tiende infinito es menos infinito siempre y cuando se cumpla la condición de ganancia neta la condición de ganancia neta consiste igual que en el caso discreto que las primas sean mayores a los reclamos como los reclamos son variables aleatorias entonces que las primas sean mayores al valor esperado de los reclamos y tengo en la parte derecha un proceso poisson compuesto así que eso va a ser igual su valor esperado va a ser lambda por t que es el valor esperado de n de t por el valor esperado de las yes o sea por mu la mu común eliminando t en ambos lados se llega a esta condición de ganancia neta c mayor a lambda mu esta condición la tenemos que tener presente puesto que va a servir para tener soluciones no triviales al cálculo de la probabilidad de ruina por la siguiente observación si se no cumpliera la condición de ganancia neta va a resultar que con probabilidad 1 hay ruina esto lo podemos demostrar pero por el momento lo daremos como un hecho siguiente la probabilidad de ruina va a tener una forma alterna de expresarse se va a poder expresar como la probabilidad de que el máximo de este proceso sea mayor a 1 en videos posteriores vamos a explicar más esta igualdad y como siguiente punto este máximo se va a poder ver como una suma compuesta es decir como un modelo colectivo donde la variable de conteo va a seguir una distribución geométrica y estas variables también llamadas a veces severidades en las sumas compuestas van a tener una función de densidad que se va a calcular de esta manera este punto también lo vamos a comentar en más detalle en videos posteriores y finalmente la observación más importante si de u se va a poder expresar como la probabilidad de que esta suma compuesta sea mayor a u y esto nos va a dar un camino para atacar entonces como la probabilidad de que una suma esta suma que podemos ponerle aquí un asterisco y un sub m la probabilidad de que una variable aleatoria sea mayor a u y entonces si usamos simulación podríamos obtener aproximaciones para la probabilidad de ruina así que nos abre dos caminos podemos usar panger además porque tenemos una fórmula para calcular la distribución de esto cuando estas variables son discretas en el caso de kramer lomberg estas podrían ser continuas pero de todos modos podemos usar discretización y al menos encontrar cotas usando la fórmula de panger y vamos a tener simulación estocástica puesto que vamos a poder simular valores para esta variable aleatoria y utilizando la ley de los grandes números vamos a poder encontrar aproximaciones así que las estrategias que vamos a ver a partir de aquí hasta el final del curso son las siguientes estrategias para conocer la probabilidad de ruina se va a dedicar un vídeo a cada una de estas estrategias este es el vídeo 24 así que en el vídeo 25 vídeo 26 vídeo 27 vídeo 28 vídeo 29 vídeo 30 estaremos viendo estas distintas estrategias la primera es utilizando una ecuación integral la segunda una transformada de la plaza la tercera usando una fórmula llamada de polaxi quinchin la cuarta usando aproximaciones numéricas vamos a ver algunas de ellas en la 5 tenemos aproximaciones usando simulación estocástica y en la 6 encontrar cotas para tal cantidad por ejemplo usando aproximación vía discretización y después usando la fórmula de panger o bien usando la famosa desigualdad de londberg muy parecido al resultado para el proceso discreto y y y y y y y y y